Para mí las escalas son bien importantes porque pues vengo de esa escuela el grupo que te mencionaba, Iron Maiden, hicieron muchas cosas bien bonitas haciendo cosas con diferentes escalas, entonces para mí pues es estudiar tus escalas figurando la mejor manera de poder hacer la misma escala, por ejemplo puedes hacer esta y buscar diferentes maneras de hacerla o sea, la misma escala buscando las diferentes maneras de hacerla para que puedas aprender todo lo que se puede hacer dentro de ese tono, como aquí estamos en sol y la escala es la misma Perdón Entonces así estás trabajando tus dedos, estás trabajando el brazo, estás trabajando acá la mano derecha y eso es algo que yo les sugiero, buscar las diferentes maneras de hacer la misma escala ustedes mismos, o sea, yo por mi parte y luego hacer cosas como estás haciéndole para de arriba para abajo y luego empezar de abajo para arriba o sea, es la misma escala pero estás buscando diferentes maneras de hacerla para que vayas teniendo más herramientas con lo mismo, eso es lo que les puedo dejar